Muy feliz día. Un hito importante para la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, USAID, y el Ministerio de Educación Nacional este 2021, es el lanzamiento de Juntos Aprendemos. Juntos es un proyecto de cinco años implementado por organizaciones colombianas e internacionales que fortalece la capacidad del sistema educativo para ofrecer acceso a educación de calidad en comunidades con un alto flujo migratorio. Juntos es la apuesta de USAID y el Ministerio para articular acciones de la cooperación, gobierno, sociedad civil, sector privado y comunidades educativas, trabajando con población migrante, población desplazada, retornados y otros en condición de exclusión y vulnerabilidad. Busca además engranar con otros sectores que contribuyen a la cobertura y la calidad educativa, como es el sector humanitario, salud pública o seguridad, entre otros. El liderazgo del Ministerio de Educación este 2021 ha sido instrumental para lanzar esta iniciativa y lo seguirá haciendo en años venideros durante su implementación. Muchas gracias. Gracias.